Llega ahora Evangelina Anderson. Felicitaciones, Jonas. Felicitaciones, Zoe. Dijeron que para deportes más o menos, para fitness, ¿hacen ejercicio ustedes? Sí. ¿Más o...? ¿Hicieron alguna vez una plancha? Bueno, ahora les voy a hacer una variante de la plancha, ¿sí? Presten atención. ¡Bravo! Bueno, la pregunta es ¿con qué nombre se conoce a este tipo de plancha? Opción A, laterales. Opción B, bunny. Opción C, simétricas. Opción D, snake. ¿Me reitero? Por favor. Los dos me están mirando con una cara. Una más. A, laterales. B, bunny. C, simétricas. D, snake. Sí, Zoe. Estoy dudando. Sí, creo que sí. Bueno, A, laterales. B, bunny. B, larga. U, N, N, I. C, simétricas. Y D, snake. S, N, A, K, E. ¿Jonas? Sí. Sí. ¿Zoe? Sí. Mucha suerte. De vuelta. Contestan distinto. Jonas dice que es la A, laterales. Zoe dice que es la B, bunny. Y hay uno de los dos que contestó correctamente. Bueno, alguien se pone adelante, entonces, será la A de Jonás, será la B de Zoe. ¿Quién adelante y por los millones? El que contestó correctamente es Zoe, la B, bunny. Zoe se pone adelante. ¡Gracias! ¡Suscríbete!